Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver dos indicadores, el indicador zigzag y el indicador MACD. Con estos dos indicadores sabremos el momento exacto cuando abrir un trade. Por ejemplo, si vemos un cruce de las medias móviles en MACD de abajo hacia arriba, esto significa que los precios van a subir. Por lo contrario, si vemos en el indicador MACD que las medias móviles se cruzan de arriba hacia abajo, pues esto significa que vamos a ir hacia abajo, pero siempre vamos a estar atentos al análisis técnico y también nos vamos a fijar en los volúmenes del mercado para así saber la tendencia y direccionalidad y fuerza. Y como siempre he dejado dos enlaces, uno a mi telegram personal y uno a mi grupo VIP, donde ustedes pueden acceder y de esta forma obtener muy buenos beneficios. Solo tienen que escribirme la palabra clave VIP o VIP a mi telegram personal y yo les daré las instrucciones. Así que amigos, empecemos. Muy bien amigos, estamos nuevamente en el mercado y aquí vemos una situación donde claramente el precio tiene un gran potencial para subir. Además, vemos que las medias móviles en MACD se están estrechando cada vez más. Esto me indica que el precio puede continuar subiendo. Por eso hemos abierto este trade hacia arriba, porque pienso que el precio tiene la suficientemente fuerza como para continuar su movimiento a la alza. Y hemos abierto este trade por dos minutos. Fijémonos que estamos trabajando con una temporalidad de 30 segundos. Es decir, cada vela se abre y se cierra en 30 segundos. Por esta razón, nosotros estamos trabajando con bastante antelación y tiempo. Es decir, si nos fijamos, al ser un gráfico de 30 segundos y yo abrir el trade en dos minutos, esto lo que va a hacer es garantizarme que el precio va a tener el tiempo suficiente como para que las dos medias móviles crucen. Y así de esta manera, el precio continúe subiendo. Por esta razón, yo he trabajado con estos dos minutos precisamente para darle el tiempo suficiente al precio para que estas dos medias móviles se crucen y así el precio continúe hacia arriba. Entonces, amigos, yo les recomiendo que si les gusta mucho hacer scalping, siempre intenten utilizar indicadores que conozcan. Ahora, esperemos. Genial, amigos, pues ya lo tenemos. Nuestra cuenta ya tenemos 182 dólares. No vamos nada mal. Respetando muy bien. Entonces, aquí vamos a trabajar nuevamente también. Hacia arriba. ¿Por qué? Porque yo pienso que hasta el nivel de resistencia, pues aún tenemos algo de espacio. Y creo que si trabajamos con la temporalidad de un minuto, tendremos tiempo suficiente para que el trade se cierre con ganancias. A pesar de que a lo mejor el precio después vuelva a moverse hacia abajo, yo creo que de esta forma tendremos tiempo suficiente. Aún así, amigos, tenemos que estar siempre muy atentos al mercado porque el mercado es muy cambiante. Y tenemos que fijarnos muy bien en las figuras y realizar un correcto análisis técnico. Esta es la clave. Así que, amigos, ahora vamos a esperar el resultado de nuestro trade. Genial, amigos, pues ya lo tenemos. En nuestra cuenta tenemos 349 dólares. Así que vamos bastante bien. Recuerden que si tienen alguna pregunta, déjenmela en los comentarios. Por otro lado, amigos, por situación, como vemos, pues hay un cruce de las medias móviles. Sin embargo, los volúmenes son cada vez más fuertes a la baja. Esto me lo indicó el histograma. Por eso hemos abierto este trade hacia abajo por la cantidad de 349 dólares. Y creo que no vamos a tener ningún tipo de problema de trabajar con esta situación. Porque si nos fijamos en las dos medias móviles que tenemos en MacDeal, se están acercando un poquito más, cada vez más la una de la otra. Y esto me está indicando que los volúmenes a la baja son fuertes. Por esta razón, hemos abierto aquí este trade a la baja. Y por esta razón, vamos a obtener buenos beneficios. Sin embargo, vamos a esperar el resultado de nuestro trade. Genial, amigos, ya lo tenemos. En nuestra cuenta ya tenemos más de 600 dólares. Así que por ahora, todo va bien. Sin embargo, tenemos que estar muy atentos y verificar, como siempre les digo, los niveles de soporte. Los niveles de resistencia, la tendencia, la fuerza y direccionalidad del precio. Porque estas son las claves para poder operar correctamente en el mercado. Por otro lado, amigos, siempre que intentemos abrir un trade, intentemos buscar el mejor punto de entrada. Ahora, el siguiente trade que abramos, lo abriremos por 660 dólares. Hemos cambiado el par de divisas. Y aquí vemos que hubo un fuerte movimiento prácticamente perpendicular del precio. Sin embargo, el precio, yo pienso que tiene bastante recorrido alcista aún. Por esta razón, aunque el precio veamos que esté bajando ahora en este momento, pienso que rebotará y continuará su movimiento alcista. Aunque en MACD, si nos fijamos, el movimiento es bajista. Pero para que el precio continúe moviéndose a la baja, siempre tiene que haber una cierta corrección hacia arriba. Y eso es lo que pienso que va a pasar en esta situación. Por esta razón, hemos abierto ese trade hacia arriba. Entonces, amigos, ahora vamos a esperar el resultado de nuestro trade. Bien, amigos, pues ya lo tenemos. 1.200 dólares en nuestra cuenta. Parece que funcionó bastante bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es continuar buscando otro punto de entrada, como siempre. Pero esta vez abriremos un trade por 1.270 dólares. De esta forma, nosotros vamos a obtener muy buenos beneficios. Por otro lado, hoy me gustaría obtener bastante beneficio. Más de 20.000 dólares. Vamos a intentarlo. A ver si lo conseguimos. Entonces, vamos a cambiar el par de divisas. Y aquí, en esta situación, vemos que hubo un cruce de las medias móviles anteriormente. Y fue cuando el precio empezó a despegar. Por otro lado, ahora mismo vemos que las medias móviles se están acercando cada vez más la una de la otra. Y esto me indica que podemos abrir un trade a la baja. Y eso hemos hecho. Hemos abierto aquí el trade a la baja. Y creo que vamos a obtener muy buenos beneficios. Ya que el precio tiene bastante fuerza y direccionalidad bajista en este punto. Y si nos fijamos, ya podemos ver el cruce de medias móviles en MACD. Por esta razón, creo que no vamos a tener ningún tipo de problema. Ya que tenemos el espacio suficiente y el tiempo suficiente como para obtener beneficios. Aparte, hemos abierto el trade en un buen punto. Por lo tanto, no deberíamos tener ningún tipo de problema. Así que amigos, esperemos el resultado. Genial amigos, muy bien. En nuestra cuenta ya tenemos más de 2.000 dólares. Así que por el momento, vamos por buen camino. Y recordemos que yo quiero obtener más de 20.000 dólares. Vamos a ver si lo conseguimos. Por otro lado, amigos, cualquier duda, cualquier pregunta, como siempre, déjenmela en los comentarios. Además, pueden ver mis otros vídeos del canal donde les estoy mostrando cómo operar con otros indicadores. Bastante interesantes también. Y que a lo mejor se adapten mejor a su plan de trading. Entonces, ahora, el siguiente trade lo haremos por 2.400 dólares. Y ahora hemos cambiado el par de divisas. Aquí, en esta situación, vemos que el precio está bajando con fuerza. Sin embargo, aquí hay una larga sombra en esta vela. Lo cual me indica una reversión del precio. Aquí vamos a abrir un trade hacia arriba. Porque esta es la figura del martillo. Y con la figura del martillo significa que tenemos una reversión. Por esta razón, hemos abierto aquí este trade hacia arriba. Entonces, yo creo que no vamos a tener ningún tipo de problema en esta situación para obtener buenos beneficios. Y creo que el precio continuará su movimiento al cista. Por lo menos, testeará el anterior máximo nivel de resistencia. Entonces, amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Genial, amigos. Pues ya lo tenemos en nuestra cuenta. Ya tenemos 4.600 dólares. Nada mal. Entonces, ahora vamos a buscar otra situación para trabajar. Y si veo que la situación es buena, abriré dos trades. Por la cantidad de 2.000 dólares cada uno. Sin embargo, si no lo veo claro, pues únicamente abriré un trade. Ahora, vamos a ver si encontramos una buena situación. Vamos a cambiar el par de divisas. Y aquí lo que vemos es que hubo una clara tendencia bajista. Porque hubo un cruce de las medias móviles. Y por lo tanto, el precio continúa su movimiento bajista. Aquí podemos hacer dos cosas. Trabajar con una ligera corrección hacia arriba. O trabajar pues con la bajada. Yo pienso que lo más interesante aquí es continuar con el movimiento bajista. Y como lo he visto bastante claro, he abierto estos dos trades por 2.000 dólares cada uno. Ya que pienso que el precio aún tiene bastante potencial bajista. Y la direccionalidad y la fuerza hace que en un minuto tengamos el tiempo suficiente como para que el precio continúe bajando. Por eso yo pienso que a partir de aquí el precio continuará este movimiento bajista. Y nosotros vamos a obtener muy buenas ganancias. Así que esperemos el resultado. Y efectivamente amigos, aquí estamos obteniendo buenas ganancias. Nuestra cuenta ya tenemos más de 8.000 dólares. Por lo tanto, vamos bastante bien. Ahora vamos a buscar la siguiente situación para continuar. Y si vemos que es un buen punto de entrada, entonces abriremos trades por cantidad de 2.000 dólares mismos. Mirad. Ahora vamos a cambiar la temporalidad del gráfico. Vamos a cambiarlo un minuto. Y abriremos trades por 2 minutos. Entonces, vamos a ver si encontramos una buena situación en el mercado. Vamos a visualizar aquí esta situación, si es lo suficientemente muy bueno. Y en estos trades, sin embargo, tenemos que esperar el punto exacto donde nosotros tengamos claro la direccionalidad del precio. Como no lo veo tan claro, hemos cambiado el par de divisas. Y ahora estamos buscando un buen punto para entrar a nuestro trade. Entonces, aquí, como podemos ver, el precio continúa bajando aquí también, bajando. Creo que nos decantaremos por este mismo gráfico y vamos a abrir los siguientes 3, 4 trades aquí mismo. ¿Por qué? Porque tal como estamos viendo, el precio claramente se está moviendo hacia abajo. Y nosotros hemos abierto los trades por 2 minutos. ¿Qué significa esto? Que tenemos el tiempo suficiente como para que el precio pueda continuar su recorrido bajista. Recordemos que estamos trabajando con una temporalidad de 1 minuto en nuestra temporalidad. Por lo tanto, cada vela se cierra y se abre en 1 minuto. Entonces, pienso que tendremos el tiempo suficiente para trabajar con esta temporalidad. Ya que hemos abierto los trades en consecuencia. Y no los hemos abierto por 1 minuto, sino por 2 minutos, precisamente por esta cuestión. En Scalping, las temporalidades son muy importantes. Y el tiempo con el que analizamos nuestro gráfico importa. Porque nos da información hacia dónde se dirige el precio, la fuerza, la direccionalidad. Es lo más importante. Y por supuesto, también el análisis técnico. Entonces, amigos, vamos a esperar el final de nuestros trades. Fantástico, amigos, muy bien. En nuestra cuenta ya tenemos 15.000 dólares. Así que ya estamos muy cerca de lo que yo había dicho. Tener por lo menos unos 20.000 dólares en el día de hoy. Creo que incluso podríamos obtener un poco más de dinero. Así que vamos a buscar la siguiente situación. Y vamos a ver. Mirad. Aquí hay un cruce de las medias móviles. Aquí dice que vamos a abrir trades hacia arriba. Pero esta vez lo abriremos por 3.000 dólares cada trade. Entonces, vamos a abrir todos los trades que podemos abrir por esta cantidad. De esta forma, yo pienso que el precio va a continuar subiendo. Como siempre, temporalidad. Dos minutos en la que hemos abierto los trades. Un minuto es la temporalidad con la que estamos analizando el gráfico. Y vemos que hay un cruce de las medias móviles en MACD. Por lo tanto, el precio tiene que continuar subiendo. Y ahora le estamos dando tiempo, en este caso dos minutos, para que el precio pueda moverse sin ningún tipo de problema. A pesar de que a lo mejor con un minuto hubiera sido suficiente para asegurar, mejor abrimos por dos minutos. Es muy importante que tengamos en cuenta eso siempre. La temporalidad es muy importante en el trading. Por ejemplo, una persona que trabaja intradiarios no utiliza gráficos de un minuto o de dos minutos. No gráficos de cuatro horas, por ejemplo. Aquí nosotros trabajamos únicamente con temporalidades bastante bajas. 30 segundos, un minuto, dos minutos. Mirad, tres o cinco minutos incluso podría ser. Pero, ¿temporalidades de cuatro horas? No, porque eso es para trading intradiario. Y por lo tanto, eso ya es otro tipo de trading. Nosotros estamos haciendo scalping en este momento. Y es lo que yo enseño. Scalping. Bien, entonces amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Genial amigos, pues ya lo tenemos, 29.000 dólares. Si recuerdan, yo les dije 20.000. Pues 29.000 es lo que estamos obteniendo. Así que vamos muy bien. Y por el día de hoy, hemos terminado. Amigos, quédense conmigo hasta el final, porque como siempre, tengo información que darles. Y por supuesto, me alegro que se hayan quedado conmigo hasta este punto. Genial amigos, espero que les haya gustado estas estrategias que he estado utilizando con el indicador MACD y el indicador zigzag. Hoy hemos obtenido 29.000 dólares, lo cual es maravilloso. Hay mucha gente que le gustaría obtener esta suma de dinero y que incluso trabajando y esforzándose no lo consigue. Sin embargo, quiero recalcar y quiero recordarles que obtener esta suma de dinero requiere mucho esfuerzo, mucha concentración y mucho trabajo. Se puede conseguir y pueden obtener esta suma, sí. Pero recordarles también que hasta conseguir esta cantidad de dinero yo he tenido que pasar por muchas pérdidas. Sin embargo, si ustedes tienen el enfoque, tienen una estrategia y lo más importante, tienen la disciplina para continuar y no desmoronarse a pesar de las pérdidas o incluso no dejándose llevar por las ganancias, porque la avaricia también es un sentimiento que juega en nuestra contra en el mercado. Entonces ustedes podrán obtener estos beneficios. Y yo espero que todos mis vídeos les ayuden muchísimo, para eso estoy. Como siempre amigos, he dejado los dos enlaces en la descripción del vídeo. Un enlace a mi grupo VIP y un enlace a mi Telegram personal. Entonces vayan a mi Telegram personal y escríbanme la palabra clave VIP o VIP. De esta forma yo les estaré dando acceso y las instrucciones que necesitan para poder acceder al grupo privado. Amigos, si les ha gustado mucho el vídeo, dejen un like, comenten el vídeo y compartan el vídeo con todo el mundo. Y por cierto, gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos pronto.